Pero ya estamos en esa fase de Pixivans, vamos a ver qué es lo que escogen los jugadores. Vamos, vamos para allá, vamos para allá. Vamos a tener Morgana, Carthus y Silas otra vez baneados por la propia UV. Y piquean Kelly. Y vamos a tener Zoe, Kindred y Rakan baneados por la UPV. Van a piquear Kelly, va a asegurarse un tirador. Esta vez sí que van a ir con ese rol de tirador en el carril inferior. Así que se van a asegurar a Kyle en la UPV. Kyle que a día de hoy yo creo que después de ese bufo está en un estado de forma brutal. Está muy, muy, muy bien. Así que a partir del minuto, bueno, del nivel 11, te hace un auténtico destrozo en la línea. Pero bueno, en los primeros niveles solo le toca aguantar un poquito con ese Clepto. Si no va a lo mejor contra un personaje tan agresivo como es Enerly, como es Renekton. Creo que puede llegar a tener una línea bastante sencilla. Te piquea muchísimo al fin y al cabo con sus habilidades. Y ese Clepto que comentaba que venía de lujo. Pero bueno, Nuno y Willow van a ser el jungla escogido por la UPV. Va a ser ese jungla escogido por Renkla. Y vamos a tener 3 scaling en el carril inferior. Una botlane mucho más tradicional. Una botlane mucho más estándar. Así que veamos cuál es el siguiente pick por la UPV. Yo creo que se podría asegurar a lo mejor un jungla fuerte como puede ser un Jarvan. Ese Jarvan cuarto que está dicho. Oh, Kane. Kane un jungla muy, muy agresivo. Es cierto que a lo mejor no tiene tanta presencia en early game como pueda tener un Jarvan. Pero sabes que Kane es ese tipo de campeón que es un poco ese doble filo. En el que si consigue esas 2-3 kills en los primeros minutos de la partida va a ser alguien que te pueda carrilear la partida. Pero por contra, si empieza a lo mejor 0-2 la partida, no consigue sacar provecho en ninguna línea. Es alguien que se va a quedar tremendamente por detrás. Entonces, es esa moneda que te puede salir muy bien o muy mal. Vamos a ver qué tal le funcionan a los delfines. Como tú bien apuntabas, sea boldly más tradicional de Killian Stress. Sí es algo que me entra muy dentro de los márgenes. Y que tiene muchísimo potencial para ganar el 2-2. A ver qué tal les funciona. Aparece Miss Fortune, ¿no? Yo creo que al fin y al cabo va a ser una de carry muy, muy dominante en la línea. Creo que en el momento en el que te pille un rebote de esa Q, te acaba destrozando. Así que yo creo que van a intentar buscar ese juego, ¿no? Banean Zed, Banean Brand. Brand, yo creo que es a lo mejor un poquito más sorpresa. Zed, bueno, pues lo quieren denegar al milliner de la UB, que creo que ha sido el único que ha hecho un gran papel en la partida anterior. Y Banean Aby, ¿no? Otro de los junglas más fuertes en el parche actual. O de las sorpresas de este parche, diría yo. Sí, además, se quieren quitar esa vida encima teniendo en cuenta que la UB se ha quitado a Morgana. Es un campeón muy factible de jugar. Ya sabemos que Morgana es de las formas más sencillas que tienes de counterear a esta bye con ese escudo negro. Sin embargo, si se han quitado a Morgana de encima, podría ser muy factible que piquearan esta vía. Así que muy inteligentes los chicos de las mantarrayas quitándose este campeón. Y bueno, Banean Timo. Bueno, Banean Timo. Que a lo mejor puede ser un placeholder, supongo. ¿Placeholder de van? Ha pasado. Ha pasado. Ha ocurrido. Sí. ¿Ah, sí? Sí, 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 sí. Vale, vale. Pero bueno, eso no lo sabe. Van a asegurar ese Nico, Swain, por parte de la UB. La verdad es que el pick de Nico a lo mejor no lo llego a entender muy bien. Sabemos que en su versión AD está totalmente muerta. La versión AP parece que puede llegar a hacer algo. Por ahora veo bastante daño mágico, ¿no? Entre Kale, Nico, ese Nunu. Vamos a tener Swain en línea de medio. Sabemos que Swain pre nivel 6 es basura. Literalmente es basura. Es un personaje que se mueve por el mapa y ya está. Pero parece ser que ese Swain va a ir al carril superior. Y vamos a tener Corki medio. Yo creo que ahora sí, creo que la forma de draftear que ha usado la UB parece bastante más segura, ¿no? Bastante más tradicional. Es que ten en cuenta que Corki, Swain, Kane, Thresh, Kaling. Vas a asegurarte mínimo el aguantar cada línea, ¿no? Vas a tener, yo creo que mientras tanto en la UPV unos picks un poquito más flex. ¿Dónde va a ir cada uno? ¿Quién es el support? Pues supongo que Kale puede llegar a ser el support. Nico Top va a decir medio. Claro, pero es que Nico Top... Claro, en su versión AD ya no. Bueno, no será Nico Support. Podría ser, podría funcionar. Vamos a ver qué tal está. Es que como en su versión AD ya no funciona... Claro. A ver, a lo mejor, pues mira, voy a jugar la D y si me suena la flauta, vale. Pero yo creo que puede ser Nico Support y Kale Top. O no, Kale Support, claro. Sí, lo que yo creo que está seguro es que Azir tiene que ir a la calle central. Es inviable que vaya a otro lugar. Entonces, bueno, pues juegas un poco con esa Nico y con esa Kale. Pero yo creo que tal y como le han firstpiqueado los chicos de Steam Race, Kale debería ir al carril superior. Parece que están delegando muchísima confianza en esta campeona. Así que yo creo que la van a mandar al top. Vamos a ver qué es lo que ocurre. Y por otro lado, lo que tú me comentabas de la composición de Dolphins me gusta. En el sentido de que, como tú bien apuntas, todas las líneas al menos van a aguantar. Tienen capacidad de seguridad y de escalar. Sabes que Kale va a tener una línea segura, una línea tranquila y que seguramente se encare hacia un buen midgame. Que Z3 tiene muchísima capacidad de playmaking. Para esas escaramuzas que pueda buscar con Kane o con algún teleport de Swain puede ser realmente útil. Y Kale es un campeón muy seguro. Que da igual contra lo que esté delante. Tiene que poder aguantar la línea en los primeros momentos de la partida de manera independiente. Así que no debería tener excesivos problemas. Lo que me parece un poco más greedy y un poco más que tiene que salir muy bien es este Kane, como ya te digo. A lo mejor, como tú bien apuntabas, un Jarvan es una jugada un poquito más segura. Porque sabes que en los primeros niveles es muy complicado que te funcione mal. O, no sé, incluso una Sijuani o algo por el estilo. Pero bueno, vamos a ver qué tal funciona este Kane en su faceta asesina. Bueno, pues ahora no está que ahora esperar para verlo. Mientras tanto también, este Kane contra Nunu, ¿cómo lo ves, Héctor? Por lo menos en estos primeros momentos, ¿cómo lo ves de cara al mid-game? A ver, yo creo que en lo que sería el uno contra uno en la jungla, Kane tiene todas las papeletas de llevarse la victoria. Porque además lo tiene muy muy fácil, ¿no? Aparte de que por daño en el uno contra uno le destruye, Kane con la habilidad definitiva puede esquivar el fero absoluto de Nunu. Entonces, en el uno contra uno yo creo que Kane puede tener la dominancia e incluso proponer algún invade a Nunu para molestarle. Pero, ya no solo hablando de los campeones, sino de las tablas de cada jugador, yo creo que los gankeos de Nunu pueden ser más óptimos. Esas bolas de nieve bien tiradas pueden llegar a ser muy muy peligrosas, sobre todo ante campeones. En este caso, el que más se me ocurre es Swain o Thresh, que tienen movilidad bastante nula, porque Corki con la Valkyria va a ser muy complicado de atrapar con Nunu. Pero a campeones como Thresh o Swain, yo creo que este Renklar puede tener una cazada bastante sencilla y factible con este Nunu. Bueno, veíamos como en la jornada anterior, el SN1-1 iba Piermagank Bot a intentar darle el máximo beneficio posible a la botlane. Veamos si esta vez vuelve a repetirse, ¿no? Por ejemplo, Miss Fortune fedeada o Miss Fortune con dos kills, yo creo que puede ser un auténtico dolor de cabeza en línea, ¿no? En el que Kaylin lo puede ver pasando un poco mal. Veamos qué tal funciona también este Azir, ¿no? Azir que no lo veíamos en todas las jornadas de University, creo que es la primera vez que lo vemos, si no me equivoco. Así que yo creo que es una de las sorpresas del día de hoy. Totalmente. Además, es algo de lo que no hemos hablado, pero el equipo de Steam Rays tiene una composición de wombo-combo que da miedo. Tienes la falanja imperial, por parte de Azir. Tienes la habilidad definitiva de Niko. Tienes el cero absoluto, por parte de Nunu. Son todas habilidades que te proporcionan un gran daño y control de masas en área. Y luego, para complementar todo ese control de masas y daño en área, tienes la habilidad definitiva de Miss Fortune, como ya digo. Bueno, nos acaban de confirmar que Azir va a ir al carril central y que Niko va a ir al support. Era un poco lo más esperable que fuera a ocurrir. Y además, es cierto que Miss Fortune es una de carry que necesita un poquito de protección porque tiene movilidad nula, salvo esa pasiva. Pero bueno, tienes la habilidad definitiva de Kaylin. Así que tienes ese recurso también. Pues nada, Héctor. Nosotros que ya estamos esperando a entrar dentro de esa partida. Supongo que en unos minutillos ya estaremos dentro. Por ahora, lo último a comentar en sí. Yo creo que es el matchup del top, ¿no? Este Swain contra Kayle. Veamos qué tal va a llegar a funcionar. Yo creo que Kayle en los primeros momentos de la partida, pues sí que va a ser a lo mejor igual que Swain, ¿no? Que no va a haber mucho tradeo entre ellos dos. Yo creo que en el momento del nivel 11, Swain se va a ver un poquito bastante pusheado. El único problema es que a la hora de gankear a Swain es un gank muy difícil. Es un gank que lo vas a pasar realmente muy mal. Teniendo en cuenta que tiene la habilidad definitiva en el que se cura, hace mucho daño en área. Como tenga todas las cargas, va a hacer un daño bestial. Puede ser un auténtico dor de cabeza para este Kayle. Totalmente. El buen punto que tiene Kayle en este aspecto es que, como tú has dicho, Swain en los primeros momentos de la partida es un guard con patas, ¿no? Sí. Entonces, digamos que a Kayle lo que más le destruiría sería que hubiera un campeón como un Renekton o incluso cualquier campeón que tampoco tenga un early game desastroso. Un Jorik. Un Jorik, una Irelia, una Camille, cualquier cosa que en los primeros momentos de la partida te va a tradear sí o sí siempre en cada tradeo que plantees. Entonces, en este caso, pues Kayle, bueno, Swain le puede molestar un poquito con las habilidades y tal, pero Kayle va a estar relativamente cómoda. Sobre todo a lo que te espera siendo Kayle, ¿no? Que es que te ahoguen en tu torre completamente en los primeros niveles. Así que el top laner de Steam Race puede tener un poquito esa comodidad. Y cuidadito si tiene esa comodidad con Kayle, ¿cómo pueda encarar el mid-late game? Pues bueno, pues lo dicho. Por ahora que nosotros estamos expectantes a ver qué pasa, recordad, chicos, que podéis, bueno, que está un sorteo vigente ahora mismo, que es este, bueno, este sorteo de Dominos Pizza en el que con exclamación Dominos podéis cenar gratis esta noche de, bueno, gracias a nuestro patrocinador que es Dominos. Y aparte también, pues si no os toca ese sorteo, pues tenéis el código PLAYDOMINOS para poder llevaros ese 3x1. Sí, así es, un 3x1 que bueno, si no te consigues llevar el premio, pues siempre es una buena consolación y una buena cena. Así que estad atentos, nos comentan que dentro de un minutito escaso entramos directamente a la grieta del invocador. Así que aguantad ahí porque vamos a ver esta segunda partida. Y yo quiero volver a ver ese despliegue de medios por parte de Steam Race, lo comentaba por Twitter, que tenía muchas ganas de volver a ver su juego, su segunda partida, porque la verdad es que es uno de estos equipos que tú dices, es guau, sabe jugar al League of Legends, sabe lo que es jugar a un nivel de élite, sabe lo que es jugar profesionalmente, hace todo bien, todo de libro, tanto teórica como mecánicamente dominan cada micro decisión. Entonces es un equipo del que disfrutas viéndolo y además puedes aprender mucho de él. Así que un ojito en estas mantarrayas y a ver si los delfines, con esta composición que me gusta muchísimo más, pueden aguantar las líneas y pueden tener alguna opción de victoria. Veamos, veamos si consiguen, bueno, pues algo, ¿no? Los chicos de la UB, que por ahora no han tenido el mejor comienzo en este primer mapa, veamos si con el segundo mapa lo pueden llegar a arreglar. Mientras tanto, Aitor, bueno, pues la pregunta del millón, que es muy fácil de responder, ¿con cuál de los dos equipos te quedas? Supongo que te quedarás con la UPV. Sí, a ver, visto lo visto en el anterior partido, pues sí, me quedaría con el equipo de la UPV, pero si no supiera nada de los equipos ni de su nivel y tal, la composición de Dolphins en esta partida me ha gustado mucho más, me ha parecido mucho más solvente, me parece un poco dependiente, como ya he dicho, de que a Kane le salga una buena partida, pero si esa condición se cumple, para nada, lo vería claro para la otra composición. Bueno, pues nada, yo creo que ya queda todo dicho prácticamente, Aitor, así que lo último, repasar aquí los apuntes nuestros de matemáticas que has hecho, vemos como que, por ejemplo, Hispa con Kaylin en la anterior partida que hacía un destrozo, ya veíamos como tiene un 75% de winrate en solo Q, así que es un personaje bastante practicado por parte del tirador de la UPV y podemos ver que lo ha llevado a la perfección. A este Renklar que no le han dejado jugar, por así decirlo, sus campeones con los que se siente cómodo, que son este Silas, este Carthus, Ivern, Kindred, hemos visto que de alguna manera otras… Sí, Silas y Carthus se lo baneaban, Kindred también se lo han baneado, justo se lo han baneado ahora. Y Ivern, como tú comentabas, no había ningún hipercarry con el que pudieras jugar a Ivern de manera óptima, por así decirlo, has encontrado la palabra perfecta, la palabra óptima. Y nada, el último comentario que se me ocurre por parte de los Steam Reds, que ya estamos viendo, que no solo es un equipo muy fuerte en la competición, sino que además es uno de los favoritos, es que por ahora en todo el split van invictos. Entonces es un equipo que ha venido con todo, que está demostrando un gran nivel y que cuidadito con lo que pueda pasar en los playoffs, porque se va a clasificar, es un hecho, cuidadito con lo que pueda pasar en los playoffs con este equipo, porque ya llegaron a la Final Four el año pasado y se quedaron a las puertas de llevarse el campeonato, pero este año les he visto mucho más fuertes, les he visto más solventes, les he visto con más nivel, así que los valencianos vienen con todo. De Dios, si no me falla la memoria, en el día de hoy es la última jornada que vamos a tener de University, en lo que es la fase regular, así que a partir de hoy ya todos los equipos estarán dichos para ir a esos playoffs. Donde estamos nosotros dichos para ir es a la grieta del invocador, que ya la estoy escuchando, así que de un momento a otro entraremos para allá. Y nada, tres, dos, uno, let's go, vamos para adentro. Así que a disfrutar del segundo partido en el día de hoy. Recordad, ahora es el momento de entrar a Twitter, mientras estamos en esta pausita de un minuto, mientras se tantean los equipos, para dar RT en el Twitter de y darle al botón de follow, así que dadnos cualquier apoyo, que os lo agradecemos muchísimo. Esperemos que estéis disfrutando de esta Liga Universitaria Nacional. Mientras tanto los junglas, que bueno, van a empezar cada uno en sus respectivos buffos, ambos en el rojo, como es esperable ahora mismo en estos momentos del meta. Y bueno, Fonder tanteando un poquito este sueno y diciéndole, oye, estoy aquí, ten cuidadito. Y vemos que Keyle ha empezado con tanto con la poción de corrupción y ya ha conseguido, gracias a la Clepto, ese elixir de batalla, ¿no? Esa cleptomanía que ya sabemos cómo nos gusta, ¿no? Cuando nos suelta el orito, cuando nos suelta el dinerito. Y mientras tanto, pues Keyle que va a forzar lo que viene siendo el poder tradear, ¿no? Con este Zomber 8, con este Swain. Mientras tanto, a decir que lo que he comentado, ¿no? Ya veremos qué tal funciona. Estrenándose en este, o debutando, ¿no? En esta Liga Universitaria. ¡Ay! Se la ha caído a 3. Vale, ya ha vuelto, ya ha vuelto, ya ha vuelto. Nada, ha sido un susto. Vamos a ver, como tú dices, qué tal funciona este Azir. Es cierto que, bueno, pues debería tener un poquito de control sobre Corki. Debería tener, bueno, pues miedo ninguno, ¿no? De Corki en los primeros niveles. Ya sabemos que hasta que no tiene ese par de ítems, hasta que no tiene la Trinity y el Cañón de Fuego, la Trinity y el Filo Infinito, pues no es un campeón que tampoco te pueda dar excesivos problemas en línea. Y vamos a ver también cuál es la acción de los junglas, que yo creo que es bastante importante en esta partida, porque desde los primeros momentos pueden llegar a aparecer. Es cierto que a Nunu le puede costar un poquito más que a Cain, pero cuidado que no nos dé alguna sorpresa Renclar, que ya sabemos que es un jugador que te puede dejar boquiabierto en cualquier momento debido a su nivel. Comentábamos que estaba en Grandmaster el jungler de las mantarrayas, así que no es moco de pavo lo que puede hacer con Nunu en esta partida. Sí, bueno, por ahora Cain empezando de la peor forma posible. El jungla de los Dolphins que no es la mejor del mundo. Ahí va. Le robaban el red, le van a robar también el blue. Vaya tela, vaya tela cómo empieza el pobre Cain. Le robaba a Kaylin con los básicos el buffo rojo, Aitor. ¿Ah, sí? Sí, bueno, lo tiene ahora mismo en línea. Es verdad, es verdad. Así que, uy, le gancho al aire. También comentábamos que, bueno, aparecía en un uno y le robaba también el buffo azul. Pues sí, pues Cain ahora mismo, que la verdad es que comentábamos, ¿no? Que es un campeón que necesita empezar bien para poder prometerle a su equipo una buena partida, ¿no? Y ahora mismo, pues, estamos viendo que es una condición que no se está cumpliendo y era lo que daba miedo. Cuidadito, pero lo que da miedo es el daño de la botlane de Stingray, es que acaban de vaporizar a esta Kaylin y se apunta en la primera kill. Otra de las cosas que comentábamos, Héctor, que tú me decías es que esta Miss Fortune, cuidadito con lo que pudiera hacer, y le acaba, bueno, pues, de quitar el buffo rojo a esta Kaylin. Bueno, Miss Fortune con buffo rojo va a dominar la línea sin ningún tipo de problema. Sigue pokeando, vaya paliza, le está cayendo a tres. Dios, 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 Dios. Por ahora, el único que se hacía su buffo azul, parece ser que Kaylin va a tener la peor jungla que podría tener en su vida, ¿no? Empieza sin buffo rojo, empieza sin buffo azul, pues, es lo que toca, ¿no? Va a tradear, ¿eh? Va a tradear con la poción de corrupción, los básicos de Kaylin, que no hacen una gran barbaridad de daño, pero bueno, por lo menos, en el tradeo que le sale bien al top linear de la UPV. Se tira con todo, se tira con la Valkyria. Veamos si pueden buscar la kill sobre Sazir, que se consigue, pone el escudo, le va a caer el nita arriba. No, van a terminar con la vida de Corky, pero se va a quedar un toquecito. No sé qué flashear, el básico, el básico, que no va a acabar con su vida, pero básico tras básico. Yacir, que remata la vida del millenar de la UPV. Kill para Gissel. Si no me acuden, que yo creo que pecaba un poquito de, no sé, de ignorante, ¿no? En este momento decía, bueno, no me ha matado el Ignite, pues vuelvo a línea por aquí. Y Acer le decía, pero ¿dónde vas, chaval? Que estoy yo aquí de portero en el bus de la calle central. Entonces, que bueno, buscaba un gancho un poquito desesperado para ver si Gispa se tiraba demasiado hacia adelante. Intentar castigar a Kaylin y pillarla por sorpresa, pero no lo conseguía finalmente. Así que la partida empieza ahora sí mal para los Dolphins. Sin embargo, en el primer encuentro en el partido anterior veíamos que parecía que había algo de esperanza para ellos. Las tres primeras kills las conseguían ellos. A pesar de que Stingrace mantenía la diferencia en súbditos a su favor, pues conseguía buscar un buen miguín. No, pero cuidado que viene encima de Zomber, la bola de nieve que no impactaba finalmente encima del top laner valenciano. Y mientras tanto sigue la presión en la calle inferior. Tienen la total dominancia los chicos de la Politécnica. La cárcel de Neko, que iba con muy mala intención intentando buscar la vida sobre la de carry. Ahora podrían buscar el tradeo sobre la buena Kaylin. Bueno, la cárcel que se la va a comer Kaylin. Kaylin que entra andando por línea, se va tocadito y el gancho que sí que conecta. Pero no van a poder buscar la incisión, de hecho se podría morir. El propio Zomber también se va a morir. Gispa que se remataba la vida de la de carry. Kaylin que también se acaba muriendo gracias a Nico. La cárcel que la conecta y otra kill para la de carry. Otra kill más para Miss Fortune. El flash de Thresh totalmente a la desesperada. Intentar buscar la muerte sobre esta Miss Fortune. Pero va a ser kill finalmente para la UPV. 0-6. La partida que empieza totalmente horrible para la UPV. Pero bueno, no está todo perdido. También te digo. Steelers lo está haciendo muy bien, sobre todo en la botlane. Dolphin, pero ahora Dolphin se ha tenido un poquito de mala suerte. Las cosas como son. Gispa que se quedaba, si no me ha fallado mucho la vista, a dos de vida. Hombre, a ver, mala suerte. Aitor no es gankear con un Kaylin level 3 andando por el río. Es decir, eso no es mala suerte. Eso es un gank bastante horrible. Pero bueno. Jiren, no dime, dime. No, no. En eso tienes toda la razón. Pero vamos. Que tampoco... El draft esta vez sí ha estado un poco de su lado. Los primeros eventos que han ocurrido en la partida. Stingras ha estado completamente por encima. Pero ahora que tampoco les salía bien lo que planteaban en la calle inferior. Viene el gankeo encima de Zomber. Lo intenta con la habilidad definitiva. Se revuelve. Vamos a ver si el daño es suficiente. Pero Renklar que le sigue persiguiendo. Zomber suéltala. Ahí está. No puede acabar con uno. Y finalmente es el básico de Fonder. El que acaba con la vida del top laner de la Universidad de Valencia. Y Kaylin que estrena su marcador de asesinatos. Ahí estamos. Kaylin que va a llevarse una kill en los primeros momentos de la partida. Yo creo que le viene realmente muy, muy, muy bien. Mirado 0-7 la partida. Por ahora muchos problemas para la V. Veamos si se pueden recomponer un poquito. Por lo menos hasta Kaylin puede estar un poquito más tranquila en línea. Vaya agresión constante. Que le pega a Zir al pobre Corki. Corki es uno de los personajes más seguros en línea, ¿no? Diría. Pero que se está viendo totalmente abusado, ¿no? Por este Zir. Es como ya, como te decía, pecaba un poquito, ¿no? En los primeros niveles de agresividad. De buscar la kill encima de Zir. Cuando se te puede revolver. Cuando además él tiene el Ignite. Y tú no tienes ningún hechizo ni defensivo ni ofensivo. Cuentas con este teleport. Así que tienes un poquito menos de potencial en uno contra uno, ¿no? Y al final es lo que le ha acabado pasando factura al midlaner de la Universidad de Valencia. Y siguen presionando en la calle inferior. Llegaba la definitiva de Miss Fortune, que no era la mejor del mundo. Pero bueno, siguen manteniendo la presión. Cuidadito. Al que quieren presionar es a este Zomber. Viene de nuevo Renklar. Qué pesado. Lo intenta con la bola de nieve. Le va a dar impacto encima de este Swain. Llega al cero absoluto también. Skill para Renklar. Limpio. Perfecto. Delibro. No se vaya a morir. Llegaba la habilidad definitiva de Kayle por si acaso. Porque estaba un poquito ajustado. Y al final se acaban salvando. El que no se salva es hasta Kayle. Vaya tortazo. Bueno, pues se acaban llevando otra kill más. Saitor. Minuto 8 de la partida. Van a intentar destruir las máximas placas posibles en este carril superior. En el carril inferior que están haciendo lo mismo. Entre Neko y Miss Fortune. Vaya paliza. Le pegaban al pobre 3. Vaya paliza. Le pegaban al pobre 3. En el carril de medio creo que es un poquito lo más descafeinado. En el que solamente hemos visto una kill por parte de este Giselle. La veíamos. De hecho era la primera kill de la partida. En el que flaseaba a Zir. Para pegarle algún que otro básico. Y por ahora esto que le está saliendo del libro. Veamos si pueden llegar a buscar algún tipo de objetivo. Estaría bien que se quitaran ese dragón de viento lo antes posible. Y está Corki preparado con la Super Valkyria. Pues vamos a ver. Corki pillo. Ahí está. Intenta remeter sobre Giselle. Vamos a ver si esta vez le sale bien. Pues nada, le hace un poquito de daño para gastar la Valkyria cargada. Y vuelve. Cuidado, 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 cuidado. Que estás en muy mal sitio chaval. A ver cómo sale Kayn de aquí. Llega la falange por parte de Giselle. Y vuelve rápidamente con sus soldados. Pero llegaba Lash en la manga por parte de Shameful. Y acababa con la vida del midlaner de la Politécnica. Llega Renklar para asegurar este cangrejito. Y ganar el control sobre dragón. Bueno, la cárcel que esta vez sí que conectaba por parte de Neco. Pero no van a poder buscar la kill. Me hace mucha gracia a Eitor porque a Machacar le gusta jugar personajes con cárcel. Que puedan ahí inmovilizar lo máximo posible al rival. Es tan eco que, bueno, yo creo que para mí es una de las sorpresas del día de hoy. O por lo menos una de las sorpresas de University. Le está positando bastante bien Corky que tiene que escapar con la Valkyria. Pero de la bola de nieve no te escapas. Viene Nunu, vaya paliza. Le pega Corky. Va a acabar cayendo. No sabe, no sabe. No lo cambia la cámara. Pero no, finalmente no va a caer. Pues nada. No conseguían finalmente la kill. 1-10 en el marcador global de asesinatos. La partida que está siendo totalmente para Steamrise Dolphins. Que se está volviendo a ver completamente superado desde el principio. Cuidado como pega Miss Fortune. Se iba un suspiro. Kaylin tenía que utilizar el Geal. Madre de mi vida lo que pega. La vaquera con las pistolitas. Van a acabar con la torre de bot. Acaban con todas las plaquitas también. Y lo propio que está ocurriendo tanto en la calle central como en la superior. Steamrise que no podría estar sacando más oro en un momento tan temprano de la partida. Sí, la verdad es que la diferencia de Nunu es una auténtica barbaridad. Mientras tanto Corky recibe un poquito de daño. Veamos, le están baiteando. Van a intentar buscar el gankeo medio. Pero no se enfoca en el carril superior. Viene otra vez. Uno viene la bola. Consigue impactar la última habilidad definitiva por parte de Zomber. Intentan ganar algo de tiempo. Pero va a acabar cayendo. Otra kill más para el Toyliner. Otra kill más para este Funder. Que ya tiene final del ingenio. Y va a volver a base con mucho, mucho orito. Lo intentaba Kane. Se revolvía por intentar acabar con la vida de Renklar. Llega Niko con la habilidad definitiva. Consigue atrapar a Corky a mitad de la Valkyria. Llega Heysel con los soldados de Shurima. Funder que acababa con la vida de este Kane. Y Corky que conseguía robarle la vida a Niko en el último momento. A pesar de que Heysel acababa con él. Viene Flash Caja. Pero no ha sido el mejor del mundo. El gancho que tampoco conecta. No estaba ahí Cubito. Se escapaba con el escudo finalmente. Y el soldado. Qué bien lo hacía Heysel. Llega Renklar. Se quiere llevar la vida del super enemigo. Mientras tanto, Key Link le está pegando de gratis. Pero no es suficiente para acabar con el Yeti. No puede hacer nada la francotiradora de Piltover. Cómo se acaba de curar. Espera que se da la vuelta. Hoy va. Vamos a ver si pueden acabar con la vida de Kaylin. No me lo puedo creer. El cero absoluto pega muchísimo. Consigue flashear el daño que se le venía a Kaylin. Encima. Vaya auténtica barbaridad por parte de Nunu. Uf, 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 uf. Renklar lo que estaba haciendo. Viene Kane muy enfadado. Intentando acabar con la vida del jungler de Steam Race. Pero llegaba Hispa por la espalda. La habilidad definitiva encima de Kaylin. No consegue. ¡Sí! Se la lleva en el último momento. Llegaba Hisel por si acaso. Es doble kill para él. 6-0 para Miss Fortune en el minuto 12. Lo que está haciendo en estas dos partidas la Bolin de Steam Race. Bueno, pues parece ser que había un poquito de crowd fiesta, ¿no? En el carril de medio. Porque pasaban 70 cosas. Mientras tanto, Kaylin en el carril superior dominándole la línea al pobre Swain. 0-4 permadibeado por parte de Nunu con la bola. Qué auténtico dolor de cabeza está siendo este Nunu para los… Bueno, era Neko, no era este Azir. Así que la cárcel que sí que conecta. Pero bueno, que digo que Nunu está siendo un auténtico dolor de cabeza para todo University, ¿eh? Dos Nus que hemos visto. Dos Nus que han estompeado. Hablando del rey de Roma, vuelve a aparecer por el carril inferior. ¿Quién si no es este Renclar? Se vuelve a llevar otra kill más. Y el pobre Síndrome, que yo creo que se le iba la cabeza totalmente porque acaba cayendo a manos de Hispa. Otra kill más para el tirador de la UPV que está barriendo completamente la partida. Mira, Renclar y Hisel también aquí de pillos. Intentando pillar por la espalda al próximo que se acerca de la calle central que va a ser Kaylin. Pero Zomber que también estaba a punto de caer a manos de Kaylin. Shainful que llega a la calle central pero llegaba a la cárcel por parte de Niko. Vamos a ver si consiguen acabar con su vida. El soldado es Shurima que no acaba con la francotirada del Piltover. Machaca que utiliza el cronómetro en el momento justo. ¡Oh! Y la falange que no conecta. Caía un poquito de hacendado. Pero al final, Shainful que acababa salvando su vida por lo menos que se quedaba a un suspiro. Y Fonder que sigue presionando en la calle superior. Ahí está. Acaba con la vida de Swain. Y Hisel que quiere más ganas de fiesta, Camila. No me puedo creer que está pasando. ¡Ay! Van a acabar con Machaca. Esta vez sí que sí. Hisel que podría hacer un auténtico destrozo. Le conecta el gancho de 3. Van a acabar con la vida del Milain en el Absolute Zero que llegaba. Terminan también con la vida de la propia Kaylin. Y 3 que también se va para el pozo. Es doble, doble, doble kill para Hispa. Y Kaylin que sigue pusheando en el carril superior. Bueno, están pasando una de cosas. Viene Kaylin. Yo no iría, yo no iría. Le saca como entre 9 niveles y 27. Y 27.000 de oro. O sea, yo me lo pensaría dos veces. Pues bueno, Kaylin que sigue a la suya, ¿no? Kaylin que está completamente desatada. 130 minions, minuto 14. 4-0 en el marcador para ella. Más todo el oro que tendrá guardado en el bolsillito, ¿no? Para comprarse más cositas, acabar algún ítem más seguro que puede. Así que va a llegar un momento muy dulce para ella. Momento dulce el de Miss Fortune. Tiene Seyoumu también. Va camino del filo infinito. Va a comprar además. O sea, que cuidadito lo que pueda hacer el carry de la Politécnica ahora camina. Porque me da bastante miedo. Bueno, ya sabemos que estos dos partidos iban a ser así. Aitor, al fin y al cabo. Sabemos que la mayoría, la diferencia de niveles era obvia. Los Steinrichs que iban con un equipo de Diamante 2 de media. Incluso este Rengler, que bueno, pues como comentábamos, ¿no? Que era Grandmaster. Y veíamos como los Dolphins iban con un equipo de oros y platas, ¿no? Es decir, estaba claro que esto iba a ocurrir. No es ninguna sorpresa para nadie. Iba a ser una auténtica estompeada desde el minuto 1. Y así está siendo, ¿no? Estamos viendo dos partidos totalmente liderados por la UPV. Pero bueno, esto sí. Muy bien, ganas ahora la UPV. Pero hay que ganar en los play-offs, que es lo importante. Así es. Así es, Wellington. Vamos a ver si los Steinrichs consiguen avanzar con un paso tan firme como lo están haciendo hoy. Van a encontrar rivales mucho más duros. Pero pueden ser lo suficientemente solventes. Vamos a ver. Cuidado que Cubito Verde podría estar en problemas. Ahora mismo cualquier territorio de la grieta del invocador es peligroso. Tal y como van los Steinrichs. La bola de nieve que cae encima de tres. Es la paliza que le está cayendo, que es espectacular. Y va a ser kill para Machaca. Otra kill más que se va a apuntar el support de la UPV. Pusheando poco a poco Kale. Lleva el veredicto divino, ¿eh? Tiene que tirarse la habilidad definitiva para intentar escapar del asedio. Pero viene en uno, si no me equivoco, a hacer el apoyo. Aquí es el que se encontraba. Ay, otra vez más la bola de nieve. Viene Korki al apoyo. El absoluto que va a hacer una auténtica barbaridad de daño. No se muere Fonder. No se muere Fonder. Ay, el torretazo que te sentenciaba. Mientras tanto, a Circa acaba con la vida de la de carry rival. Síndrome de Colden que lo intenta. Pero Renclar que le espera en la esquina. Una sorpresa. Te acabas de encontrar con un Yeti. Y no te acaba de gustar mucho. Que lo sé yo, Korki. El Stingrace que sigue dominando. Sigue por encima. 5.28. Vaya barrida. Trae la escoba Héctor. Porque necesitan un astro, chicos. Sí, sí, sí. Viene, viene. En uno, traes con la bola. Es que qué miedo da, ¿eh? Es que no es pequeña, es burda, ¿eh? No, no, no. Imagínate que te viene ese señor, ¿no? Sí, bueno, ese señor. Ese niño con el monstruo este. Con el Bigfoot. Pues bueno, la partida que avanza, pero que muy bien para ellos. Bueno, ahora son dos Bigfoot. Claro. Ahora es por duplicado. Y además se lleva en el dragón. Bueno, bueno. Que es de nube, por lo menos, dentro de lo bueno que le podría pasar a Dolphins en esta partida, si es que se le puede llamar bueno a algo de lo que les está ocurriendo. Pero son 16k de oro de ventaja al minuto 17. Es que van a mil de oro de ventaja por minuto. Que es un nuevo ratio que podemos tener en cuenta, ¿no? Ahí está. Bueno, pues por ahora, los chicos de la UB intentaron buscar algún tipo de cazada. No sé a quién, porque creo que si te cazan ellos te vuelven a cazar a ti. Sí. Así que por ahora está un poquito complicado. Bueno, pues van a buscar la vida de esta Kayle. No tiene habilidad definitiva. Le queda muy, muy poquito. Así que podría ser un muy buen pick para llevarse. El gancho que no conecta. Consiguen baiteárselo de una manera increíble y se van a acabar llevando la vida de Founder. La verdad es que la cadena de E3 es que sí que conectaba. El gancho de E3 es que no lo hacía, pero bueno, el resto sí. Así que se acaban llevando la kill. Y allá viene el doble Nunu. Ahí está el ejército de Yetis. La bola de nieve que caía en tierra de nadie finalmente. Pero acaba cayendo machaca. Pero la habilidad definitiva de Miss Fortune que hace estragos se lleva una doble kill y baja muchísimo la vida de Swain. Vaya tortazo que le acaba de meter con el redoble. Placeaba perfecto, pero se acaba metiendo dentro de la habilidad de Kane. Y es doble kill para Hisel con los soldados de Shurima que acaba tanto con Kane como con este Zomber 8. Así que pueden seguir avanzando los chicos de la Politécnica. Vaya burrada, ¿no? Como deleteaban a... No sé si te das cuenta como deleteaban a Neko. Sí. Yo, vamos, me extrañaba mucho. Pero bueno, esto que le salía... Oh, yo, 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 yo. Y el Absolute Zero. Los Shurima Shuffle este, ¿no? El muro de Shurima. Pero bueno, no van a conectar. No van a llevarse el pick finalmente de este síndrome. Ha intentado Hisel un poco el freestyle, ¿no? Ha dicho, voy a hacer flash falange a ver si justo le pillo en mitad de la Valkyria y le dejamos aquí vendidito. Pero no lo conseguían finalmente. El gancho que cae encima de Renklar, pero aguanta muchísimo. Corki que no puede bajarle. Llegaba el Ignite. Creen que pueden conseguirlo. No le pueden dar caza ni con la Valkyria. Llega las en la manga. Pero se acaba de curar una barbaridad dándole un bocadito a la garrapatilla del río. Así que ningún problema para Renklar. Y llega Kane. Un poco... Un poco cojo, ¿no? Siempre aparece ahí intentando dar todo el miedo posible. Pero no puede hacer mucho. El jungla de Dolphins es lo que comentábamos. Con Kane si te quedas por detrás, pues bueno, puedes aportar algo de utilidad con el knock-up, pero poquito más. Bueno, editor, por ahora la partida que debería estar sentenciada en breves. Neko que pega una auténtica barbaridad, ¿no? Me estoy sorprendiendo bastante de lo que llega a pegar. Bueno, en su faceta de support, ¿no? Mientras tanto Miss Fortune, que bueno, la ulti para acabar. No, se acaba salvando finalmente 3, que va a caer el flash. Bueno, no sé a dónde iba exactamente, pero va a ser doble kill para la UPV. El flash de 3, que sí, no era el mejor del mundo. Cuidado que Neko se puede poner en problemas. Machaca que lo intenta flashear. Se lleva la vida de Shameful, a la desesperada. Pero le da el camino a Renklar para que acabe con el resto de integrantes. Llega Gissel también con los soldados de Surima. Cuidado que se puede morir. No, no. Se acababa curando en el último momento el daño de Korki, que no es suficiente. Ahora sí. Llegaba el Surima Shuffle para acabar con su vida. 1000 de oro que se acaba de llevar con la vida de Miss Fortune, que iba 13-1 en el marcador. Pero mientras tanto siguen castigando a la torre de bot. Enfrentan en el 2 contra 2. No deberían tener problemas. Mientras tanto la torreta de bot que va a caer. El 3 para 2, que no se lo van a querer buscar por ahora. El propio Founder que está en problemas. Viene creo con la habilidad definitiva. Viene con todo muchísimo de lo que está aplicando. Zomber que debería de caer también básico tras básico. Asesinato doble que se suma a su marcador personal. Este Founder. Y Gissel mientras tanto que va a seguir pusheando con los soldaditos de Shurima. Gissel va intentando baitear un poco para intentar gastar la sentencia de muerte de Cubito Verde y no tener presión. Pero no pueden acabar con el inhibidor finalmente. Pero los tienen abiertos. Tanto el de la calle central como el de la calle inferior. El Baron Nashor que aparece. Así que no deberían tener problemas en acabar con ese par de inhibidores. Y después realizar el Baron Nashor para cerrar la partida. O directamente hacer Nashor y cerrar directamente. Vamos a ver qué es lo que plantean. Lo que plantean es Esteraldo. Pero cuidadito porque lo acaban cortando. Y Machaca se queda completamente vendido. ¡Oh no! Llegaba con la habilidad definitiva la detonación silvestre. Que era suficiente para acabar con la vida de Shane Fall. Pero acababa llegando Kane para barrer en el último momento. Bueno, mientras tanto. 12-39. Yo creo que es la partida con más kills en todo University. Y de hecho, minuto 21. Vaya, es que guay un fiesta con la que nos están deleitando los chicos de Valencia en el día de hoy. Y llega Fonder también que se une al Nashor. Pues bueno, para meterle una paliza espectacular. Mira cómo baja. Sí, sí. O sea, baja realmente muy, muy, muy rápido. Ispa que, bueno, pues Ispa que compañía que deberían de buscar al finalizar la partida lo antes posible. Supongo que con este buffo de Baron Nashor no deberían de tener ningún tipo de problemas. Aitor por ahora. Yo creo que deberían de ser o un 1-3-1 o se van a hacer un 4-0-1. A ver, pueden hacer lo que quieran. Sí, sí, pueden hacer lo que quieran. Pueden hacerse un Colacao y después volver a acabar con la torre. Porque teniendo en cuenta la situación, mira la paliza que le acaba de meter Fonder. Eh, Fonder, perdón. A Sins McColden en un momento. Y es que ahora mismo Kill tiene tres ítems ya acabados. Tiene el final del Ingenio y la Ginso, que ya sabemos que son dos ítems que pueden ser core para tu build. Y en el momento en el que eso le sumas, uy, lo intentaba Kane con el knock-up. Vamos a ver si lo consigue. Llega el veredicto divino para proteger a la de Carri de las mantarrayas. Pero se gira muy enfadada. Cuidado la detonación silvestre que consigue impactar en tres objetivos. Vaya liada, vaya lo que acaba de hacer el equipo de Steam Race. Qué bonito. Ahí está. Comentábamos que tenían un combo muy fuerte de AOS y lo acaban de ejecutar a la perfección. Bueno, pues esto que debería ser partida para la UPV. Acaban tirando el inhibidor de medio. Van a tirar las torretas. Korki que se tira con la Super Valkyria para intentar buscar o dañar lo máximo posible la vida de Ispa. Pero finalmente acaban tirando la primera torreta. Acaban tirando la segunda torreta. Y todo esto va a ser partida para los Steam Race. Y así que se finalizaría el primer mejor de dos que tenemos en el día de hoy. Pues así es. El primer derbi que acaba hoy con un 2-0 muy, muy firme por parte de los chicos de la Politécnica de Valencia. Los Dolphins que no han podido bajar.